¡Buenos días Bitcoiners! Sean bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin, donde cubrimos las noticias y el análisis que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es lunes 2 de agosto y como todos los lunes tenemos un episodio bastante lleno de información para ustedes. Hoy vamos a empezar hablando de Google, quien empieza a aceptar campañas de promoción o de mercadeo para empresas y compañías cripto esta semana. Vamos a ver los detalles de esto, cuándo ocurre y qué podemos esperar. Igualmente vamos a hablar de la liquidación de posiciones cortas en Bitcoin más grande que ha ocurrido en la historia de Bitcoin. Esto ocurrió la semana pasada y vamos a estar hablando o dando los detalles de qué exactamente ocurrió y un poco de pistas de por qué puede haber ocurrido y qué tendencias podemos esperar ver en esta dinámica de mercado en el futuro. Y por último vamos a hablar de la Reserva Federal y cómo la Reserva Federal está manteniendo las tasas de hipoteca para propiedades en Estados Unidos bajas. Así que, café hermano, hermanos, porque va a estar muy bueno hoy. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que Bitcoin cerró su segunda semana consecutiva de ganancias, cerrando la semana pasada o cerrando anoche, domingo, arriba 12,45% a 39,839 dólares. Vemos que fue el cierre semanal más alto de Bitcoin desde la semana del 10 de mayo de este año. Así que bastante positiva la acción de precios que estamos viendo. El rally de Bitcoin agarró a muchísimos inversionistas desprevenidos, ya que una gran parte del volumen de transacciones que hubo durante la semana pasada fue de posiciones de inversionistas que estaban cortos Bitcoin y fueron liquidados. De acuerdo a la gráfica que tienen detrás de sus pantallas, que fue hecha de, fue básicamente creada por Arcane Research, esta data sugiere que hubo 750 millones de dólares de inversionistas que estaban cortos Bitcoin y fueron liquidados el lunes pasado, hace una semana hoy. Esta es la liquidación de posiciones cortas en Bitcoin en un día más grande que se ha visto en la historia de Bitcoin, incluso más grande de la que se vio en todos los otros rallies. Este incremento en volúmenes de liquidaciones puede tener algo que ver con el hecho de que ha habido una proliferación o un crecimiento bastante grande de derivados de Bitcoin que te permiten colocar dólares o stablecoins como colateral para esas posiciones cortas. En el pasado, muchos de estos derivados, donde la gente se iba a ir corto Bitcoin, requerían colateral en Bitcoin. Por ende, si estabas corto Bitcoin y tenías colateral de Bitcoin, mientras Bitcoin subía, el colateral también subía de precio y se hacía más difícil que se liquidara esa posición. Cuando se coloca dólares de colateral en vez de Bitcoin, el valor de ese colateral queda estático mientras sube el precio de Bitcoin y lleva a más liquidaciones que pueden ocurrir mucho más rápido. Además de esto, vimos que la movida de precios también... Vamos a ir a la curva de futuros. Un segundo. También podemos ver que la curva, básicamente la movida de precios ha puesto a toda la curva o la gran mayoría de todas estas curvas de futuro en contango, queriendo decir que los precios del futuro están transando más altos que los precios actuales. Como recordamos, habíamos visto ya por varias semanas que muchas de estas curvas estaban mostrando los precios futuros de Bitcoin transando por debajo del precio actual. Ya vemos que todo ese contango, perdón, todo ese backwardation, que es cuando el precio transa por debajo, ya todo eso se fue de las curvas y ahora casi todos los precios están transando por encima. De hecho, todos están transando por encima, aunque algunos pueden estar transando muy cerca de ese precio, pero siempre por encima. Queriendo decir que estamos en contango y se fue este backwardation que teníamos en las curvas. Por otro lado, mirando a señales de participación institucional, podemos ver que la prima implícita o el interés implícito entre los contratos futuros y el precio actual se mantienen en precios bastante reducidos en punto de vista absoluto. Si vemos esta línea amarilla, la línea negra es el precio de Bitcoin, la línea amarilla es la prima en puntos porcentuales sobre el contrato futuro a tres meses de el Chicago Mercantile Exchange. Podemos ver que esto estaba aproximadamente transando alrededor de los 9%, ahora está transando por debajo del 3%. Si podemos ver acá, cada vez que el precio sube, esta prima tiende a elevarse. Y si vemos que cada vez que se eleva el precio, se eleva la prima, aunque vemos que se están dislocando las dos desde básicamente sus puntos de partida y sus puntos de final. Esto está ocurriendo porque durante este periodo, desde digamos marzo hasta agosto, han estado entrando muchísimas instituciones para tomar el otro lado de ese trade. Porque básicamente cuando las personas que quieren tener más exposición a Bitcoin están comprando futuros apalancados, las instituciones están llegando por el otro lado diciendo yo te vendo ese futuro a un precio mayor a la actual, con muchísimo gusto, porque te voy a vender el futuro y va a comprar el precio de Bitcoin actual. Básicamente para entregar ese Bitcoin al futuro y quedarse con esa diferencial. Entre más hagan esto las instituciones, más mantienen esa tasa implícita, ese interés implícito bajo. Y vemos que eso está sucediendo, queriendo decir que las instituciones muy probablemente se mantienen bastante activas. Sin embargo, las instituciones no son las únicas que están activas en este rally. Esta data que tenemos detrás de sus pantallas ahora, que es data de Glassnode, que fue compartida por Willy Wu, que es un analista de movimientos de cadena y es un muy buen trader. Esta data sugiere que los holders de Bitcoin que tienen menos de un BTC, también han estado acumulando durante esta movida reciente. Esto señala o nos indica que las condiciones del mercado se están viendo bastante saludables en términos generales y que Bitcoin sí parece estar preparándose para hacer otra movida hacia el alza. Entre otros puntos importantes que tenemos, vemos que las empresas en este sector, bien sea de cripto o de Bitcoin, están levantando capital a cifras récord. Este titular que tienen detrás de su pantalla de CNBC básicamente indica que en el segundo cuarto del año las empresas, empresas básicamente en el sector de blockchain o cripto han levantado 4.400 millones de dólares en el segundo cuarto del año. En lo que va del tercer cuarto del año ya se han levantado más de 1.200 millones. O sea que el tercer cuarto puede estar en ritmo para básicamente sobrepasar todas las inversiones que fueron hechas en el segundo cuarto. Esto significa que obviamente con el tiempo están entrando más y más fondos tradicionales y están básicamente obteniendo skin in the game. Como dicen en Norteamérica, están básicamente tienen un interés activo en el futuro positivo de esta industria. Esto es muy bueno ya que estas entidades tienen bastante capital y bastante influencia. Y mirando más adelante de esto va a ser una semana bastante interesante ya que como hablamos en el principio Google comenzará a aceptar básicamente promociones o marketing de empresas en la industria cripto puntualmente wallets y exchanges y esto ocurre a partir del día martes, mañana. Esto es muy importante ya que como estamos conectando los puntos vemos que las empresas han levantado capital bastante importante y van a estar buscando básicamente poner ese capital a trabajar para crear más conocimiento acerca de la industria y de lo que hacen. Y esto puede ayudar a la industria en general ya que estas empresas van a estar colocando bastante capital a trabajar para que más personas se enteren de esto básicamente de cripto, de Bitcoin, del espacio y de estas mismas empresas. Ahora, afuera de la acción de precios también vimos unos titulares bastante positivos alrededor de Bitcoin que vinieron de The Guardian en el Reino Unido y este titular habla bastante de cómo está impactando Bitcoin tanto al gobierno de Nigeria como a los ciudadanos de Nigeria y lo que fue muy refrescante de este artículo fue ver que el artículo básicamente detalla muy bien cómo Bitcoin está ayudando a muchos comerciantes y a otros segmentos de la población en Nigeria para poder mantener sus negocios abiertos y poder generar ingresos para su familia incluso frente a un control de capital bastante injusto que se está imponiendo desde el gobierno de Nigeria. Y volviendo al tema o sea, generalmente estos artículos se basan en qué problema puede estar causando Bitcoin para un gobierno pero este no solo enfoca el problema que le está creando el gobierno sino las soluciones que le está dando a la gente de Nigeria a la gente de verdad de Nigeria que lo está usando para mantener sus negocios abiertos así que me pareció bastante interesante este artículo y bueno afuera de todo esto pues también hay un punto muy importante que se le dio la semana pasada que es este tema de la regulación potencial que se introdujo en Estados Unidos para cripto vamos a estar discutiendo esta iniciativa en detalle en nuestra sección de que tenemos por delante esta semana pasando a nuestro análisis del SP500 vemos que fue una semana de trading bastante en un rango bastante ajustado para la mayoría de los índices el SP500 cerró abajo 11 puntos base a 4403 puntos el Nasdaq cerró abajo 1% a 14959 puntos y el Dow Jones cerró abajo 36 puntos base a 34935 puntos la noticia más importante de la semana pasada obviamente como estuvimos cubriendo acá fue la Reserva Federal quien anunció que va a mantener la tasa de interés en un rango de 0 a 25 puntos base y también anunció que la Reserva Federal piensa que está bastante lejos de tener su programa de compras de bonos del tesoro y de bonos de hipoteca bajo el plan actual la Reserva Federal está gastando por lo menos 80 mil millones de dólares en bonos del tesoro cada mes y por lo menos 40 mil millones de dólares en bonos de hipoteca cada mes la semana pasada cubrimos cómo la participación del FED en el mercado de los bonos mantiene las tasas de interés en estos bonos del tesoro bajas y la próxima pregunta una pregunta natural que se puede hacer mucha gente es cómo se traduce esa actividad de la FED en ese mercado de los bonos a que mis tasas de hipoteca sean tan bajas pues bueno la respuesta a esa pregunta pues también es la Reserva Federal ya que la Reserva Federal está comprando bonos respaldados por hipotecas al igual que está comprando bonos del tesoro de Estados Unidos básicamente cuando la Reserva Federal compra bonos de hipotecas estos bonos sencillamente son varias hipotecas que están empaquetados en un bono de un banco que el banco le vende a la Reserva Federal este proceso mediante el cual el banco le vende esos bonos a la Reserva Federal se asegura de que los bancos saben que siempre va a haber un comprador para esos bonos de hipoteca lo cual motiva al banco a emitir más hipotecas nuevas para poner este tipo de actividad en perspectiva vamos a asumir que la hipoteca promedio en Estados Unidos es de 250 mil dólares si asumimos eso eso nos dice que la inversión que está haciendo la Reserva Federal todos los meses de 40 mil millones de dólares equivale aproximadamente a 160 mil propiedades o casas al mes si nos vamos al departamento de housing de Estados Unidos el departamento que monitorea básicamente la actividad en bienes raíces el departamento de housing de Estados Unidos dice que en el mes de junio se vendieron 676 mil casas nuevas en Estados Unidos esto quiere decir que la Reserva Federal está comprando un equivalente aproximadamente al 24% de todas las hipotecas nuevas que se emiten en los Estados Unidos cada mes y lo está haciendo al hacer estas compras de bonos respaldados por hipotecas así que muy interesante esta actividad no es para nada insignificante y no nos debería sorprender si empezamos a oír hablar de una burbuja en bienes raíces en los Estados Unidos muy pronto en una nota bastante similar por esta vía uno de los inversionistas como Lynn Alden que habíamos cubierto la semana pasada expresó que los alquileres de estas mismas propiedades se pudieran estar elevando los precios de estos alquileres en los días recientes y como un reloj suizo empezamos a ver esta semana la data que sugiere que el precio promedio del alquiler de una vivienda en Estados Unidos está subiendo aproximadamente 3% y esto es monitoreando las 100 ciudades más grandes en los Estados Unidos esto seguramente va a impactar las lecturas sobre la inflación y debería mantener ese número de inflación bastante pegajoso por encima del 2% así que bastante interesante ver qué podemos esperar acerca de las próximas lecturas de inflación ahora mirando otro lado macro vimos la semana pasada que el Reverse Repo Facility del Fed que es básicamente el facility mediante el cual el Fed absorbe toda esta liquidez que hay en exceso estos dólares que hay en exceso en los bancos para prevenir que los bancos presten estos dólares a menores y menores y menores tasas básicamente es como un freno para que las tasas no sigan bajando el Fed las absorbe y les paga a los bancos 5 puntos bases anualizados para que puedan colocar capital en este facility esto básicamente lo que nos indica es que hay una demanda absurda por retornos seguros en el mercado de los money markets como ya les mencionamos la Fed paga unos míseros 5 puntos base al año y esta facility está básicamente desbordada de demanda durante su declaración la semana pasada la Fed también dijo que va a estar creando dos Repo Facilities nuevas y que va a ser una de ellas va a estar disponible para bancos centrales internacionales así que bastante interesante la Fed está muy atenta que hay demanda aquí y lo está digamos expandiendo este programa para tratar de mantener las tasas de que no bajen tan agresivamente o que no bajen más bueno va a ser una semana bastante calmada del punto de vista de actividad en la Reserva Federal pero si miramos o si obtenemos esta semana una nueva una nueva mirada a cómo está el tema del desempleo en los Estados Unidos ya que sale la tasa del desempleo de julio esta semana la Reserva Federal monitorea el desempleo tan cerca como monitorea la inflación así que vamos a detallar cuándo van a salir estos detalles o estos reportes durante la semana ya que muy probablemente puede afectar los mercados mirando al oro vemos que tuvo una semana positiva la semana pasada arriba de 71 puntos base a 1814 dólares por onza y aquí en esta publicación en esta publicación hemos cubierto bastante que el precio del oro está negativamente correlacionado con el retorno real de los bonos del tesoro que quiere decir que cuando este retorno real cuando el retorno real de estos bonos cae el oro sube cuando el retorno real de estos bonos sube el oro baja así que esa es la correlación inversa que tenemos ¿verdad? aunque hemos dicho eso varias veces esta semana nos dio un ejemplo perfecto para demostrar esta dinámica en el mercado primero primero vamos a mostrar una información que salió la semana pasada aquí está un inversionista que básicamente señaló la semana pasada que el retorno real de los bonos del tesoro de 10 años se habían quebrado hacia la baja como pueden observar aquí en esta gráfica una vez más este retorno real simplemente es la tasa que paga el bono menos la tasa de inflación y como pueden ver este retorno real está francamente entre el negativo queriendo decir que si se toma en cuenta la inflación la tasa que te paga estos bonos no te da para recuperar lo que estás perdiendo en base a la inflación y tienes un retorno real negativo así que aunque este retorno ya está negativo se volvió más negativo la semana que cursó la semana pasada y ¿qué creen que ocurrió con el precio del oro? pues obviamente el oro subió como muchas como muchas muchas veces se ha aclarado digamos esta dinámica así que muy interesante ver esto ¿por qué está pasando esto? porque la Fed insiste en que las tasas de interés están bajas y las mantiene bajas pero la inflación sube y sube que quiere decir que si le sustraímos una inflación que está subiendo o una tasa de bonos que está estática el retorno real cae cuando esto ocurre se beneficia el oro y no creo que se va a beneficiar solamente el oro es posible que muchos otros activos se beneficien de esto ya que los bonos del tesoro son un mercado enorme y cuando el retorno se vuelve incrementalmente más y más y más negativo la gente busca salir de estos bonos para tratar de reinvertir en lugares que tengan un retorno real bastante más positivo pasando a nuestro análisis de DeFi vemos que la semana pasada fue una semana bastante positiva desde el punto de vista de precios para el índice ya que subió 17,44% cerrando en 7,985 puntos para el índice Ethereum por su lado también subió 16,51% cerrando 2,556 dólares por ETH la noticia grande digamos en este sector que vimos la semana pasada fue de nada más y nada menos que Goldman Sachs quien básicamente generó un titular diciendo que había introducido una aplicación para un ETF de DeFi innovadora y blockchain bueno aunque el titular digamos desencadenó una conversación acerca de cuáles son los activos que van a estar en este fondo y si son DeFi o si no son DeFi eso pues aunque es una conversación importante creo que lo más importante acá es la señal que esto envía ya que Goldman Sachs está creando este activo para satisfacer la demanda o el apetito de inversión que tienen sus clientes así que más allá de los específicos o de los datos específicos esta señal es bastante poderosa ya que indica que hay mucha gente o la clientela de Goldman Sachs que está bastante interesada en participar en esta parte de la industria hay muchísima incertidumbre alrededor de cómo este marco regulatorio puede impactar a DeFi y aunque la volatilidad puede estar solamente empezando y puede haber bastante volatilidad en camino para este sector hay muchos inversionistas que mirando la acción de precios parecen estar bastante dispuestos a tomar este riesgo pasando nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin vemos que la semana pasada la dificultad de Bitcoin incrementó por primera vez desde mayo cuando arrancó el crackdown que hubo en China y este titular de CoinDesk lo básicamente indica exactamente lo que leímos y más allá pues para dar los datos el ajuste de dificultad que ocurrió este sábado antier subió la dificultad por 6,03% a 14,49 terahashes y aunque la dificultad en términos absolutos todavía se encuentra por debajo de su máximo histórico lo más importante de ver acá es que parece que el hashrate ya dejó de salir de la red y ahora se encuentra reentrando a la red o sea que pareciera ser que estamos haciendo un piso y que la dificultad va a elevarse desde este punto mirando a los costos de transacción estos se han mantenido bastante calmados a través de rally y las transacciones en cadena se encuentran pues tan baratas como nunca lo han estado y nunca lo irán a estar ya que esto digamos es el costo más bajo absoluto para transar en la cadena así que es un muy buen momento para hacer transacciones en cadena y como siempre cerramos con qué podemos esperar para la semana que entra como ya hemos hablado como hablamos en el principio hay una conversación bastante importante alrededor del marco regulatorio que se está introduciendo en Estados Unidos para regular la industria de cripto esta propuesta de ley que está básicamente cursando a través del congreso ha introducido un marco regulatorio para la industria de cripto y para las monedas estables o stablecoins esto es importante por varias razones la primera razón es que esta propuesta de ley está siendo introducida y digamos empujada a través del congreso por los dos partidos tanto demócratas como republicanos lo cual le da una gran probabilidad de que esta ley pase de alguna forma u otra los cambios propuestos esencialmente requerirían que todos los participantes de la industria desde compañías hasta protocolos identifiquen correctamente sus contrapartes y que reporten todas las transacciones o la gran mayoría de las transacciones para fines de impuestos para ser abundantemente claros la industria debería clarificar este framework lo más posible para asegurarse de que tanto mineros desarrolladores y usuarios finales retengan o mantengan la privacidad necesaria para continuar desarrollando y creciendo la comunidad la movida a regular la industria muy probablemente va a introducir ciertas dificultades para actuar de manera privada y eso ha sido con bastante razón un gran foco de esta conversación aunque la regulación pueda crear o pueda hacer que usar bitcoin privadamente se haga un poco más difícil también viene con beneficios a la industria y a los consumidores finales el beneficio viene básicamente representado en protecciones a los consumidores y un marco regulatorio más claro para que más empresas puedan adoptar esta tecnología operar a estándares altos y ofrecer estos servicios a una audiencia cada vez mayor una de las mayores razones una de las mayores razones por las cuales miles de millones de personas y trillones de capital no han entrado a la industria ha sido la falta de un marco regulatorio claro teniendo este marco regulatorio claro en una de las economías más grandes del mundo o la economía más grande del mundo debería ser visto como un testamento al logro y al progreso que ha creado nuestra industria nosotros vamos a hacer todo lo posible para directa o indirectamente ayudar a moldear este marco regulatorio de una manera justa y que sea abierta para que permita que nuestra industria florezca también vamos a mantenernos vamos a mantenernos monitoreando todos estos desarrollos y compartiendo cualquiera de estos desarrollos que nosotros pensamos compartiendo todos los desarrollos igualmente como pensamos que estos desarrollos pueden impactar tanto a la industria como a los mercados en general como siempre los dejamos todas las semanas con un resumen de la data económica que podemos esperar esta semana y reportes corporativos que podemos esperar también arrancamos el día martes con los reportes de ganancias de Activision Blizzard y también tenemos que el día martes como mencionamos Google comienza a aceptar promociones o esfuerzos de marketing para empresas puntualmente de exchanges o wallets en cripto esto puede ser muy importante como ya mencionamos hay empresas que han levantado mucho capital y están tratando de promocionar tanto sus servicios como la industria en general y esto puede empezar a ocurrir a partir del martes a través de Google así que bastante importante el día miércoles lo más importante que tenemos es el reporte del desempleo que sale a las ocho y media de la mañana la Reserva Federal va a estar mirando bastante de cerca esta tasa de desempleo y es muy probable que los mercados celebren un número por encima de 628 mil reclamos de desempleo y potencialmente se venda o caiga con un monto menor de reclamos de desempleo menor a 628 mil también el día miércoles reportan ganancias Uber y GoDaddy y también es un día importante para GameStop una acción que se ha vuelto digamos bastante querida es un meme stock y esta acción va a estar entrando en el SP400 en el índice de MidCap del SP400 el día miércoles el día jueves tenemos reportes de ganancias de Dropbox y de Square recordemos que Square está muy involucrado con Bitcoin y muy probablemente va a tener comentarios que van a pueden afectar los mercados en Bitcoin también el día jueves tenemos más información acerca del desempleo en Estados Unidos con Continuing Jobless Claims esto es gente que tiene beneficios de desempleo que quiere continuar estos beneficios esa data sale a las 8 y 30 de la mañana y finalmente el día viernes tenemos la tasa de desempleo de Estados Unidos que sale a las 8 y media de la mañana y aquí hay una expectativa de los analistas del 5,7% es probable que el mercado celebre un monto por encima del 5,7% y se venda con un número por debajo del 5,7% así que bueno hemos cubierto muchísimo es una semana bastante activa como siempre nos vamos a mantener al tanto de todos los desarrollos y novedades a través de aquí el calendario económico y en nuestras redes sociales alroa hodl with leden si disfrutaron este show si aprendieron algo los invito a que le den like a nuestro abajo a la manito arriba que se suscriban a nuestro canal que lo compartan con sus amigos si todavía no tienen una cuenta en leden los invito a que visiten leden.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta el 8,5% en sus USDC y hasta el 6,1% en sus Bitcoin también tenemos las mejores tasas para los créditos respaldados con Bitcoin arrancando a 9,5% anual también tenemos nuestra nueva opción de trade así que ¿qué esperas? visita leden.io muchísimas gracias a todos los quiero muchísimo nos vemos la semana que viene